La etapa regional de atletismo en Querétaro, delegaciones como Hidalgo, Guanajuato y Estado de México compiten en este serial que tiene como finalidad calificar a la Olimpiada Nacional 2013. Después de ocho años, contamos con el evento regional, que precisamente es selectivo para lo que es el proceso de Olimpiada Nacional. La verdad es que estamos muy bien, tenemos áreas muy fuertes, como es la parte de los saltos y como es la parte de los lanzamientos. Estamos muy fuertes en este entreno y yo creo que nos va a ver muy bien en este. La medallista paralímpica es porque el duelo entre los dos equipos será vital para definir el descenso. Llegó la hora de la verdad, los Gallos Blancos reciben al Atlas este fin de semana en el Estadio La Corregidora. A partir de seis puntos de no ganar, la cosa se pone crítica. Si hay triunfo, Querétaro tiene una inyección anímica impresionante. Ya tenemos ganador del Balón de Pasión Gallos.